La verdad que muy contento, hemos obtenido un resultado que después de cuatro elecciones, ganar por el 82% de los votos, sabemos que en política esto no es común o no es normal. Y bueno, nosotros presentamos un proyecto de trabajo desde el año 2007. Y yo creo que la gente ha valorado nuestra gestión, nuestro compromiso, nuestro equipo de trabajo siempre ha sido responsable, ha dado respuestas a las necesidades dentro de las posibilidades, y como decimos, a veces cometemos errores, porque son muchos años de gestión, pero siempre lo hacemos con una responsabilidad, con un error de que no es intencional, y yo creo que la gente lo entendió, y es por eso que las urnas, digo, hablan por sí solos, y es la nota que el pueblo te pone en este caso, si las cosas que hiciste fueron bien, regular o más. Bueno, en este caso creo que fueron muy bien. Así que bueno, tenemos que hacer el doble de esfuerzo, redoblar nuestros impulsos, para que realmente podamos crecer, porque han puesto sobre el hombro de todo un equipo de trabajo, una responsabilidad, que seguramente vamos a seguir apoyando a los que más lo necesitan, de la manera que lo venimos haciendo, pero sobre todo dándoles posibilidades a los jóvenes, a los jóvenes para que no emigren, porque ya que nuestra lista hoy está compuesta, en su mayoría por gente joven, y esos jóvenes te pasan por arriba, son una masa. Así que yo les agradezco a estos jóvenes, creo que es el camino que van a seguir, y bueno, contento, ¿qué te puedo decir? A ver, la verdad, personalmente me siento muy satisfecho de haber brindado por PASCO todos estos años, y el resultado lo vimos ayer en las votaciones. Para estos nuevos cuatro años que se vienen, ¿cuáles son algunos de los puntos en los que vas a trabajar? Bueno, PASCO ha seguido creciendo, y hoy no es el mismo pueblo que teníamos desde hace 15 años, pero vamos a hacer mucho hincapié en el tema salud, donde ya tenemos las posibilidades, y aparatología para brindar a nuestra localidad, y a su vez a los gente joven, como te decía, gente joven que ya no emigra, darle la posibilidad de que tengan su terreno, y brindarle desde la municipalidad alguna herramienta necesaria para que puedan construir su casa. Perfecto, bueno, ¿algo más que agregar, Daniel? No, agradecer a todo el pueblo de PASCO, porque en realidad lo que uno hace siempre pareciera que fuera poco, pero la gente de ayer nos ha dado a entender que el trabajo que venimos haciendo es el correcto. Así que felicitar a nuestro equipo de trabajo y agradecerle a toda la gente de mi pueblo.